Señala más adentro. Tevez es uno. Inmediatamente en línea llamó al árbitro. Y el árbitro, a ver a quién encara. Y reaccionó el banco. Roja, para Tevez. Expulsado Tevez. Expulsado Tevez en Argentina. El banco lo marcó en línea y en línea inmediatamente levantó la bandera y se va Tevez expulsado del seleccionado argentino. ¿Cuántos minutos tenemos? Casi 25. Me gusta, 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 me gusta. Cantalo, 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 cantalo. Gol argentino. Gol. Atención que le va a pegar Bustos. Tiro libre para Colombia. Gana Argentina 1 a 0. Por acá va Bustos. Gol de Colombia. Gol de Colombia. A los 17 minutos de este segundo tiempo. El hombre que tiene una gran cantidad de goles marcados de tiro libre. Pica Moreno en offside. Levante la banderita. No. Se viene Moreno, se viene Moreno, se viene Moreno. Atención que lo tiene ahora Rentería. No puede Milito. Moreno. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Moreno. Dice que Colombia le está ganando a la Argentina por 2 a 1. Dice que Colombia le está ganando a la Argentina por 2 a 1. Gracias.